Sube a las manos bien alto, quiero ver a todos saltando Ha regresado la crita para poner esto en algo Sube a las manos bien alto, quiero ver a todos saltando Ha regresado la crita para poner esto en algo Ya como lo mueven ellas, y solo a servir más de ellas Las hombres las coquetean para ver como se la menean Que todos están en la pista, extrañando, esperando Y ya llegó, ha llegado la crita, lo que esperaba todo el mundo Todos están en la pista, extrañando, esperando Y ya llegó, ha llegado la crita, lo que esperaba todo el mundo Las mujeres bailando, los hombres tocando Ellos disfrutan de la manera que canta algo Rappiadores vienen, rappiadores se van Gracias a Dios, permanente está el ranz Cantándole al pueblo, una y otra vez Porque sé que también a bailar reggae Porque sé que también a bailar reggae Sube a las manos bien alto, quiero ver a todos saltando Ha regresado la crita para poner esto en algo Ya como lo mueven ellas, y solo a servir más bellas Las hombres las coquetean para ver como se la menean Ahora me llaman, el flaquito de swing A todas las voy a matar Baby mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen Baby mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen Otra vez Y cuando lo mueves pa' ti, lo mueves pa' allá Mira todas las sombras Mira todas las sombras, a ti te quieren enterrar Y mientras de ti, mira, hay más de más Pero sé que tú no eres tan fácil Hay que tirar rabia y ser a pie Para un pedacito poder conseguir Para un pedacito poder conseguir Mueve mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen Mueve mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen